Música Hola que tal gente de Youtube yo soy Tucci y estamos aquí de vuelta con un nuevo video Y hoy les hablaré sobre la nueva información que nos reveló Windows 10 Y es que la actualización del sistema operativo llegará el próximo verano Con su llegada confirmada para el próximo verano en casi 200 países Windows 10 será una actualización gratuita para todos los usuarios de Windows 7 y Windows 8 Sin importar si su versión es original o no Con el fin de combatir la piratería en diferentes regiones como en China Así lo ha dado a conocer Terry, vicepresidente de sistemas operativos en Microsoft A través de una reciente entrevista Según algunos estudios aproximadamente 3 cuartos de los usuarios que utilizan Windows en China No adquirieron una licencia original Sin embargo Microsoft cree que los usuarios irán reflexionando con el tiempo respecto a obtener contenido pirata Y que serán ellos mismos los que aprecien el valor de adquirir un producto original Solo el tiempo podrá definir que también puede resultar esta medida que no dejará a nadie Tanto en China como en el resto del mundo Sin la actualización que con una larga lista de nuevas características Promete ser una de las más completas de Windows hasta ahora Microsoft ha vuelto a confirmar que la actualización de Windows 7 y Windows 8 a Windows 10 será gratuita Para todo el mundo se ha lanzado este verano Sin embargo a través de ArchTécnica ha sido dado a conocer un comunicado en el que se aclaran algunos puntos importantes respecto a esta medida La oferta de actualización gratuita para Windows 10 aplica a todos los dispositivos que cuenten con Windows 7, Windows 8.1 y Windows Phone 8.1 Algunas ediciones están siendo excluidas de esta actualización Tales como Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise y nada más Siempre hemos estado comprometidos a asegurar que nuestros clientes tendrán la mejor experiencia posible con Windows Con Windows 10 incluso quienes tengan una versión no genuina podrán actualizar sin costo alguno Sin embargo, esto no cambiará el estado no genuino de la licencia Por lo que seguirá siendo reconocida como un producto no publicado por Microsoft Y no contará con el soporte de la compañía o cualquier afiliado de confianza Si un dispositivo fue anteriormente reconocido como una copia no genuina Seguirá siendo considerado como tal después de la actualización De acuerdo con expertos de la industria El uso de software pirateado incluyendo versiones de Windows no genuinas Podría incrementar el riesgo de malware Robo de datos personales Y posibilidad de sufrir más problemas de rendimiento Bueno, esto ha sido lo que Microsoft ha dado De comunicado o entrevista que dieron Que si tú tienes un Windows pirata pues ya vas a poder actualizarlo Pero va a seguir siendo pirata tu Windows 10 Ya si quieres ser legal tendrás que pasar por la casa Y pagar tu dinero para que esté legalmente confirmado con Windows Bueno, esto ha sido todo Espero que te haya gustado No olvides dar like y suscribirte si no lo estás Y nos vemos en la próxima Adiós